¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Y quién ha dicho que en Madrid no existe el mar? Además, esta feria de libros... Muchos famosos pasarán por este pabellón... ¿Te gusta mucho el trinquino? Llevas 21 años haciendo torrijas en Madrid. Efectivamente. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tiempo de noticias en 8 Madrid. Hoy es martes 27 de julio. Comenzamos. Son imágenes con historia y para la historia, por lo menos para los protagonistas de estas fotografías que hoy nos acompañan. Por ejemplo, estamos con Julián. ¿Qué tal, Julián? Bien. ¿Quién es usted en esta fotografía? Este. ¿Qué edad tenía aquí, Julián? Dos años y medio. La elaboración de un zumo puede convertirse en un arte culinario si disponemos de tiempo, buen gusto y, sobre todo, mucha imaginación. Caramelos Paco es la tienda golosa más antigua de la capital. Allá por el 34 muchos niños bobeaban en frente de este escaparate. Ahora sus niños traen de la mano a sus nietos para degustar este auténtico carnaval de sabores. Yo ya tengo el mío. Pues no hay Semana Santa sin torrijas y por eso nos hemos venido hasta aquí, hasta el centro riojano, una de las pastelerías más míticas de Madrid, donde se elaboran las famosas torrijas. Roberto, ¿es así? Ah, sí, parece ser. Pues rodeada de marisco, lógicamente, estoy en un restaurante gallego, en uno de los mejores restaurantes gallegos de Madrid. Estoy con Rafa, que es uno de los cocineros, y va a cocinar, creo que, lamprea, ¿no, Rafa? ¿Qué es la lamprea? Para la gente que no sepa qué es la lamprea. Es como un pescado cartilaginoso, y un sabor muy especial, muy exquisito. ¿Y quién ha dicho que en Madrid no existe el mar? Aquí se ha instalado durante estos días el mayor puerto pesquero del país. Es sin duda el mejor lugar para conocer mejor la gastronomía, y sin duda poder saborearla. ¿Qué es esto y para qué sirve? Bueno, se llama un shibi, y nos permite a las señoras y mujeres de todas las edades hacer pis de pie. Curiosa de la campaña, Miguel. Gracias. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Y es que esta ola de calor dispara el mercurio hasta incluso los 45 grados en muchas zonas del centro y del sur de la península. Y este viernes comienza la operación salida con más afluencia de viajes por carretera de todo el año. Muchos comienzan sus esperadas vacaciones en esta operación que se ha dejado notar con varias aglomeraciones, fundamentalmente en las principales salidas de la capital. Y precisamente aquí en Madrid, los paros del metro han entorpecido el comienzo del descanso estival para muchos viajeros que no se la han querido jugar y han optado por otros medios de transporte. El inconveniente de este tipo de servicios es que solo puede viajar una persona, pero con la cantidad de atascos que hay en el centro de Madrid, se convierte sin duda en el medio ideal. Abrimos ahora página cultural y lo hacemos con literatura. Además, esta feria de libro tendrá un toque medieval. Será precisamente el que pondrá el broche de oro a este evento. Este viernes 28 de mayo se inaugurará el quinto mercado medieval, donde la Concejalía de Cultura y la Fábrica de Sueños transformarán las calles de las Rozas en un auténtico poblado medieval. Es una feria que invita a una mirada obligada por este paseo de regoletos de Madrid. Termina el próximo 16 de mayo, así que aún tienen tiempo de tener una cita con la historia y alguna que otra joya. La Habitación Roja comenzaba su andadura allá por el año 97 y ahora nos presentan Universal, lo que es su séptimo trabajo de estudio. Un disco más maduro, más combativo y riguroso. La sala principal del Teatro Español se viste de largo para celebrar las fiestas de San Isidro. Las Noches del Español comienzan ahora con la mejor rapera que ha dado Andalucía. La Mala Rodríguez es la encargada de inaugurar este ciclo de conciertos que va a inundar de música hasta el próximo 24 de mayo esta sala del Teatro Español convertida para esta ocasión en una especial sala de conciertos. Me he colado en la sala Caracol porque quedan escasas dos horas para que dé comienzo el concierto del grupo Nordplay. Pero hasta que eso ocurra tenemos todavía mucho tiempo para disfrutar de ellos y para ver cómo se preparan estos ocho jóvenes artistas. Estamos en la Sala Sol de Madrid, último miércoles de cada mes y el local se revoluciona. Estamos en el anti-caraoke, temazos de rock de toda la vida que no tienen cabida en un karaoke normal. Bueno, pues estamos con ellos, con los Q3, Q, con letra y con número. Estamos con Antonio, con Manu, con Alex y con Dani. Actúan esta noche en la Sala Tabú. Ellos son Lex Makoto. Vamos a conocerlos. Quizá Super Soul es una película porno alemana. Quiero que expliques por qué llamáis Alex Makoto y por qué siempre se alusiona a lo pornográfico. El primer álbum es Drankology. ¿Te gusta mucho el drinking o...? Bueno, estoy fuera, estoy fuera. Bueno, pues este es un momento emocionante. Los Nordplay ya salen al escenario dispuestos a darlo todo, a disfrutar y sobre todo, a hacer bailar. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo para la información. Aquí ponemos el punto y final a este informativo. Señores, gracias por estar ahí. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!